¿Saben cómo se arregla eso? Los de los feminicidios. Puede venir aquí. Además de que en el feminicidio, los feminicidios, en este país hay un componente de machismo extraordinario. Porque el hombre cree que la mujer es una propiedad y que cuando dice de, cuando una mujer se casa, ¿cuánto cuesta ahora un matrimonio por lo civil? ¿Dos mil pesos? ¿Qué sé yo? O sea, que cuando firma esos dos mil pesos, dice de, como que la mujer es mía y que ya deja de ser ser humano y que es una propiedad. Si usted le agrega eso, la ignorancia de que la mujer que rechaza a un hombre, este hombre es mal visto por sus amigos. O que si hay un proceso de infidelidad, le van a decir santo cachón que lo van a humillar. Todo forma parte de un contenido a nivel social y de una suciedad que juzga y hunde juzgando sobre las apariencias al hombre. Y por eso ustedes ven que muchos deciden, bueno, estoy pasando vergüenza, voy a tener que matarla. Eso es lo primero. Hay un entorno socioeconómico que lleva a mujeres bonitas, inteligentes, por la pobreza que viene desde su familia, de sus generaciones, de su infancia, que la lleva a unirse a casarse con bastardos y con perros y, digo, cuidado si ofendo a esos animalitos, con bestias, buscando la superación y la mejoría económica. Así que le dicen, cuando su superación y mejorarse económicamente, debe conseguirse a través de sus estudios, de ir a una escuela, pasar por una universidad, hacerse una profesión y valerse por sus propios medios. Si usted le agrega a eso, República Dominicana, hay mucho libertinaje. Pues entonces las mujeres, después que se acomodan, quieren mantener una doble vida. Tienen un hombre que la mantiene y entonces tiene otro que le gusta con el que conviven maritalmente, que contiene relaciones sexuales. Miren el que fue a matar a la mujer en el bar, en el lugar de trabajo de ella. Ella publicó una foto con un chulo ahí en Facebook. Él la vio y fue y la mató y le hizo siete disparos en el negocio. No estoy diciendo con esto que jamás usted debe tomar una actitud de matar a nadie. El dueño de la vida es Dios. Estoy hablando de los componentes del machismo, de la ignorancia. Y si usted ve, la mayor parte de esas personas son ignorantes. Y escuche el elemento del que dice hoy, el diablo me engañó. O sea, por un impulso primario, porque hay que pensarlo bien. A usted no lo quiere, déjese. En el momento que usted no se incomprenda, que se pierde el respeto en una relación, pueden dejarse. Pero hay un contenido peor, que es el que agrava esto. Tenemos una ley de violencia intrafamiliar, la 2497. No sirve para nada. La 2497, igual que la demás ley, es papel muerto. Usted tiene un problema aquí. Usted sabe cómo es, muchacho. Y una mujer va y pone una denuncia a querella. Y le hacen así. Toma, eso es una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento. Y a quién usted se le entrega a la víctima. Para que la víctima vaya, mira, para que no te acerque más de mí y te diga, ah, déjame aprovechar, yo te estaba buscando. Y te maten. Un sistema judicial que no funciona, una basura. Usted va ahora a poner una denuncia que un delincuente o que el esposo suyo le está amenazando. Las mujeres van, se ponen denuncias, querellas, los arrestan, los liberan. Y cuando a un hombre lo libera, cargado de rencor, porque ya pasó vergüenza ante la sociedad, a matarla de ahí. Usted no ve lo que pasó con esta joven abogada, como la llamaba Jessica. Él intentó matar la apuñalada en San Pedro. El tipo tenía dinero. Una dominicana que se había hecho profesional, bonita. La llamó 17 veces. En una sola tarde. Y le dijo, cuando salga de aquí, que voy a salir, voy a diar el dinero para salir. Te voy a matar. Y ese verdugo encontró una fiscal que solicitó un acuerdo y se firmó ese acuerdo. Cuando hay amenaza y ha habido un historial de violencia, no puede existir acuerdo entre las partes. ¿Qué acuerdo va a haber que termine con la muerte? Y supuestamente la suspendieron. Pues mataron otra. Ahí fue que se descubrió que esa fiscal seguía trabajando. Y como una persona que le da 17 puñaladas a su pareja, a su esposa y lo meten por 18 meses, consigue la libertad en vez de ser condenado por intento de homicidio. Papeleta mató a menú y Morocota se alzó con todo. Entonces ahí agregamos una ley funcional. Pusieron fiscalías de violencia intrafamiliar. ¿Para qué sirve? Para chisme. Para orden de alejamiento. Y miren cómo son las cosas. Por ejemplo, yo digo que este país no sirve. A usted le ponen una manutención de 3.000 pesos. Porque parece ser que un hijo es una lata de leche. Yo no entiendo la sociedad de hoy. Y que la mayor parte de las mujeres se están muriendo de hambre. Y que la obligación estamos en un sistema que es machista, pero las leyes son feministas. Ustedes no saben que inmediatamente el hombre incumple con una anda con una querella y lo mete en preso inmediatamente. Pero si tú le das 17 puñaladas, le das con un palo, le das con un bate, no pasa nada. Tú consigues una garantía económica. Pues eso no es nada. Ahora la lata de leche, eso es algo grave. Este es el único país del mundo en que por un asunto civil anda con una orden de arresto debajo del brazo. Entonces, ante toda esa chopería, todas esas fallas de este sistema que antes yo conozco gente que ha ido. Mire, yo vine a poner esta denuncia. Un delincuente quiere matarme. Vamos a llamarlo a una conciliación. ¿Y cómo diablo usted llama a un delincuente a una conciliación que lo quiere matar a usted? Yo voy a vivir a la... Ve a la fiscalía, vamos a... al Tribunal de Atención Permanente para ponernos de acuerdo. Y él va a decir, ah, sí, yo te estaba buscando para matarte. Toma tu conciliación.